El lado amargo Porque no me he dado cuenta Camino lento, pero avanzo No voy a dejar que un suspiro Fren ni un huracán No voy a dejar que un revés No me deje pensar No voy a tragarme esa espuma La voy a surfear No podrá cegarme esa bruma Yo siempre supe ver Más allá Más allá Si te has cansado de jugar Y te han ganado en la partida Si el aliento no te alcanza Y si hasta despertar te cansa Si vives en un precipicio Por miedo a no sentir nada Y estás harto de lo mismo Tras caretas, mismas caras Nunca dejes de remar No estás solo en ese abismo Hoy no me pesan Los complejos Ni los miedos Apunte alto Y roce el cielo Con los dedos Ya puedo decir mucho más Que los valientes de sofá Criticando desde casa A los que salen a luchar A que te dedicas Con todo lo que has hecho Como es que ya no te dedicas Al derecho Una persona tan formada Haciendo esto Sinceramente siento pena Cuando escucha tanto necio Tratando de sentirse grande Haciendo a otros más pequeños Si te has cansado de jugar Y te han ganado en la partida Si el aliento no te alcanza Y si hasta despertar te cansa Si vives en un precipicio Por miedo a no sentir nada Y estás harto de lo mismo Tras caretas, mismas caras Nunca dejes de remar No estás solo en ese abismo Y yo me quedo Con la pasión Con el amor Con un mal trecho No es una opción Si es lo que te mueve por dentro Y es lo que te mantiene arriba Alerta, adentro Si te has cansado de jugar Y te han ganado en la partida Y si el aliento no te alcanza Y si hasta despertar te cansa Si vives en un precipicio Por miedo a no sentir nada Y estás harto de lo mismo Tras caretas, mismas caras Si vives en un precipicio Por miedo a no sentir nada Y estás harto de lo mismo Tras caretas, mismas caras Nunca dejes de remar No estás solo en ese abismo Nunca dejes de remar No estás solo en ese abismo No estás solo en ese abismo